Bienvenidos a Laboratorios Clínicos LAFER, Laboratorios Especializados en Andrología. El día de hoy vamos a abordar el tema de los suplementos que ayudan a la fertilidad masculina. Algunos hombres diagnosticados con infertilidad tienen altos niveles de especies reactivas de oxígeno. Esto quiere decir que tienen un alto nivel de estrés oxidativo. El estrés oxidativo causa daños en la calidad espermática y por lo tanto también en la capacidad de fertilización de cada uno de los espermatozoides. Alrededor del 30 al 80% de los hombres presentan niveles elevados de especies reactivas de oxígeno. Para contrarrestar los efectos dañinos de las especies reactivas de oxígeno, en la actualidad se utilizan distintos compuestos. Algunos de los compuestos pueden ser vitamina E, vitamina C, niacinamida, coenzima Q, licopenos, entre otros. El uso de estos antioxidantes ha demostrado mejorar la movilidad de los espermatozoides, además de la integridad del DNA espermático. Se recomienda que la suplementación de estos antioxidantes sea múltiple con el fin de potenciar su efecto y así mejorar la calidad del semen. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que la información te haya sido de ayuda y recuerda que nos puedes contactar por diversos medios. Dejamos nuestro contacto para que se comuniquen con nosotros a Puebla al 22 11 97 25 73 o bien a Ciudad de México 55 32 14 72 74. Gracias por ver el video.